¡Lle vuelve! Familiares de las víctimas de Ubalde abandonaron molestos una reunión, tras revelarse hoy una nueva investigación de un ex policía independiente, quien asegura que los casi 400 agentes no violentaron sus políticas de actuación. Eso encendió a los asistentes, quien cuestionaron su tardanza para entrar en acción después de 77 minutos. No hicieron nada, no hicieron nada, el gobierno no hizo nada, el presidente no hizo nada, nomás vinieron, te dieron la mano, el gobernador también. El papá del niño Rogelio, quien falleció en el Salón 111, está a favor de que sean investigados los oficiales que participaron en este operativo a casi dos años de la masacre. Deberían de ser interrogados, investigados y ponerles cargos, porque fueron muchas vidas. Un ex detective de la policía de Texas, que dirigió una investigación independiente de Ubalde, dijo hoy que el fiscal encargado del caso dificultó la recopilación de pruebas. El fiscal del distrito no me quiso dar una copia del caso, apuntó Prado, fue una cadena de fallas, no tenían ni idea a lo que se enfrentaban. 28 intentos de usar sus radios para transmitir información, fue una escena desastrosa, agregó el investigador. No hubo una planificación, ni plan, ni pasos a seguir, insistió el investigador. Los reclamos de las familias de Ubalde a los oficiales, es porque no entraron a tiempo. Nos comunicamos con el fiscal y hasta ahora no tuvimos respuesta. El investigador independiente insistió que los policías que estaban en la escuela primaria de Ubalde no podían tirar contra el salón, donde estaban los niños, pero también el tirador. Eso sería una violación a la ley. Al escuchar esto, resurgió la molestia, la indignación por parte de los padres de las víctimas. Algunos se salieron del salón y otros más cuestionaron severamente esta investigación al consejo de Ubalde. Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.